Hola, ¿qué tal estáis? Esperamos que estéis todos bien. Al fin y al cabo, es de lo que se trata. La salud es lo primero. Vamos a intentar poner un toque de alegría en estos días de confinamiento con esta Jota que hacemos entre Javier Erdozain y yo. Javier que es componente del grupo Canciones de Siempre y compañero de la Escuela de Jota Siravia. Va con cariño para todos y en especial, como no, para la Escuela de Jota Siravia, que pronto volveremos a hacer alguna de las nuestras. ¡A la Javier! ¡Vamos con ella! Yo lo pongo, yo lo pongo con orgullo, porque la, porque la llevo en el alma. ¡Cantando, cantando, cantando, la por el mundo! ¡Cantando, cantando, cantando, la por el mundo! ¡A la Jota! ¡Mi corazón, mi corazón en la Jota! ¡Ánimo, que ya queda menos! ¡A la Jota! ¡A la Jota!